Hoy tuvimos el liciamiento de banderas, somos uno de los pocos cerezos estatales a nivel nacional que contamos con este liciamiento de banderas, que es libre de enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B, hepatitis C. Yo creo que es un trabajo muy duro que se ha estado desarrollando al interior del penal, en la parte médica, como se los comentamos desde el primer día que tomamos nosotros este centro, bueno, nos dimos a la tarea de mejorarle las condiciones de vida a los internos, porque es parte fundamental de la reinserción, el darles condiciones de vida y que vivan como gente adentro. Ahorita tenemos también 113 bodas colectivas, estas bodas colectivas se han venido dando en todo el estado, a raíz de que endurecimos la parte de ingreso hacia el interior del penal, la gente tiene que acreditar o el concubinato, o bien ser pareja y estar casados legalmente, y bueno, estas son consecuencias que han venido dándose de ese cierre que tuvimos de las puertas del penal. Yo creo que muchas de las parejas que hoy se van a casar, muchas de las señoras que hoy se van a casar con su esposo, yo creo que los van a agradecer, porque antes, pues nomás el día que les cerramos las puertas se quejaron, pero hoy están viendo que va a haber una consecuencia jurídica para ellas, y que ellas van a tener la certeza jurídica de que ya van a tener un esposo legalmente. Y bueno, es parte del trabajo de reinserción también que se le debe dar a los internos.